Hola gente de Youtube, les habla uno de sus servidores de Test Store Perú En esta ocasión les vengo a presentar la continuación de los videos de como crear tu propio juego tipo MMORPG Por la continuación de esto vamos a enseñarle primero a abrir los puertos de su router o modem Para que así al ingresar a su juego les permita hacer todas las modificaciones Primero vamos a cualquier buscador, crea una nueva pestaña Acá en la nueva pestaña ponen estos números 192.168.1.1 Que es la configuración for default del modem Y te va a pedir nombre de usuario y contraseña Si es que ustedes no lo han modificado, el por defecto es admin y la contraseña 1, 2, 3, 4 En algunos casos esta contraseña no funciona Pero detrás de su modem a veces están las configuraciones que traen por defecto Bueno, este de acá ya ha entrado al modem, a la configuración del modem de bimodem que yo tengo Es un ZTE Para abrir los puertos nos vamos a... A ver, ¿dónde está? En Advanced, ustedes van a tener bastantes configuraciones seguro en cada modelo de sus modem Pero siempre van a tener que encontrar la ubicación Virtual Server En mi caso está organizado en una línea horizontal Digo vertical Y bueno, ponen Virtual Server Y les va a salir una configuración Siempre la configuración para esta va a ser Va a ser la... no la misma pero sí va a ser bien parecida Ahora, ¿qué hacemos acá? Nosotros primero dejamos la configuración como está Lo que nos interesa es El protocolo lo dejan en TCP El WAN setting lo ponen en IP address En IP address le colocan su IP ¿Cómo así? ¿Cómo saber la IP que nosotros tenemos actualmente? Nos vamos a la barra de inicio Y colocamos CMD En esta pantalla vamos a colocar lo siguiente IP config Le damos un Enter Ah, perdón Estaba escrito mal IP config Ahora Después de escrita esta... Este IP config Le va a salir un montón de... De información Lo que nosotros vamos a buscar Va a ser el... Nuestra IP que va a estar más o menos en... A ver... 1, 2, 3, 4 Esta vez que dice... Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica ¿Cuál va a ser nuestro IP? Va a ser la que dice dirección IPV4 En este caso va a ser 192.168.1.33 Mayormente las configuraciones de IP vienen así Con estos... Tres números, tres números, un número Y a veces un número, dos números A ver... Esta IP lo vamos a... Es la que nosotros vamos a colocar Acá En mi caso... En mi caso es la 192.168.1.3 Eh... Más adelante tal vez en uno de los videos Les voy a enseñar por qué es esta configuración y... Para que estén más enterados Ahora Para el juego El juego en sí me pide abrir los puertos... Unos puertos específicos En este caso para enseñarles a... A que su servidor esté... Esté funcionando bien Tenemos que abrir los puertos 4.000 Eh... A ver... ¿Cómo se hace este? En mi caso me dice que... Tengo que poner... Eh... Por ejemplo Un dígito seguido de dos puntos Y luego el otro... El otro dígito En... En varios... En varios modem que también he estado trabajando Eh... Visto que... Normalmente te piden solo que lo... Que... En uno pongas... Un puerto Y en la pestaña siguiente te pide que pongas el otro puerto Pero acá no es así Sigamos la configuración de este modem Necesitamos abrir obligatoriamente Los puertos 4.000 Ya está Ahora En... Acá en LAN IP Address Necesitamos poner nuestra misma IP Ahora Eh... Ponemos aplicar cambios Y a ver Mmm... En mi me sale que ya está Ya está Ya está configurado Porque yo lo tengo acá A ver Pero veamos Veamos otro Por ejemplo Acá está Por ejemplo Yo he creado ahora otro Con puertos Eh... 5.000 Abierto los puertos 5.000 Pero El anterior El anterior salió erróneo Porque ya había tenido Creado acá lo del puerto 4.000 Y si es que creamos otra vez Nos sale una ventana de error Bueno En su caso Que no lo van a tener Habilitados Van a tener que escribir En lugar de 5.000 Como el último ejemplo Van a escribir 4.000 Y nada Ponen en guardar cambios Y salen de acá De su configuración Bueno Eso es todo Para poder abrir Los puertos De nuestro Modern Router Para poder así Empezar a Hacer nuestro propio juego Espero que te hayan gustado Los videos Si es que Si es que así fue Dale like Comenta si te quedó Alguna duda No olvides suscribirte Para que así Te llegue la información Ni bien es publicada Ni nada Conmigo será hasta Un nuevo video